La corrupción sigue haciendo crisis en la principal empresa del Estado, Petróleos Mexicanos. Y es corrupción porque desde hace varios sexenios los gobiernos del PAN y del PRI han permitido que el crimen organizado controle el 20% del mercado nacional de combustibles. El robo de combustibles es en México controlado por cinco cárteles de narcotráfico. Según investigaciones del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el cual sostiene que el crimen organizado ha diversificado sus fuentes de financiamiento como una forma de resistencia frente a los embates del Ejército. El cálculo que se ha hecho del robo de combustibles establece que es del orden de los 20 mil millones de pesos por año, equivalente a 27 mil barriles diarios de gasolina y diésel, siendo los estados de Puebla, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz en donde se concentra principalmente este problema del robo de combustible. Soy Miguel Baguillo y lo invito a leer esta investigación periodística a partir del próximo domingo 9 en la revista Contralínea. 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 Contralínea.